Buenos días. Para los venezolanos es muy importante saber y entender en qué desarrollo en los próximos meses, en la próxima semana, se va a definir la situación política. Y para nosotros el papel de los Estados Unidos es fundamental, no porque pensemos que hay que abonarle soluciones a una presunta vocación imperialista, sino porque producto de la realidad y de la situación geopolítica en la cual estamos inmersos, Estados Unidos es el país que tiene más intereses y que por supuesto siente la necesidad de involucrarse en cualquier cosa que signifique el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela. Por eso nosotros hemos planteado la necesidad de que a nuestro aliado fundamental, que son los Estados Unidos de Norteamérica y de Donald Trump como presidente de ese país, es importante plantearles la inevitable situación de romper con el mito de la falsa oposición. La falsa oposición se ha trincharado en algunas representaciones tales como la Asamblea Nacional y desde allí ellos tratan de argumentar que representan al conjunto, a la totalidad del pueblo venezolano. Absolutamente incierto porque se trata simplemente de una camarilla con apetito burocrático que lo único que quiere es que eventualmente después de una intervención militar o de unas negociaciones, cualquiera sea la vía que les convenga más, se les entregue el poder y desde allí seguir haciendo prácticamente lo mismo que está haciendo el chavismo, que no es otra cosa sino saquear todo lo que conforma la unidad del tesoro nacional. Destruir el mito de la falsa oposición comienza por el hecho de entender de que estas personas que están atrincharadas en la Asamblea Nacional y quienes forman parte de eso que, mal llamado como el gobierno interino de Juan Guaidó, que no es otra cosa sino una oficina de lo internacional, tienen, están cuestionados desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, pero aparte de eso tienen nexos sólidos establecidos con el régimen chavista. Es lo único que podría explicar que muchos de ellos aún viviendo fuera de Venezuela no pueden justificar el dinero que tienen para seguir trabajando en la política sin que se les conozca un oficio conocido. Entonces, para nosotros replantear la situación con los Estados Unidos comienza por entender que es importante destruir el mito de esta falsa oposición y decirle a nuestro mejor aliado que en Venezuela y fuera de Venezuela hay millones de venezolanos que están dispuestos a ejecutar ese plan, no solamente de una intervención militar en Venezuela, sino también de poder establecer la reconstrucción del Estado venezolano. Ahora, ¿qué le proponemos a los Estados Unidos? Los repúblicos le proponemos a los Estados Unidos que luego de un evento, luego de un acto decisivo, definitivo de intervención militar internacional en el cual participen los Estados Unidos, Colombia y Brasil. Se puedan sentar las bases para establecer el nuevo Estado venezolano. Lo que nosotros le proponemos a los Estados Unidos es establecer una política sólida, firme, de una alianza de integración militar, económica e industrial que beneficie a ambos países. Y sobre estas bases podamos realmente establecer una situación que sea de común, de beneficio común para los intereses de ambas repúblicas. Solamente de esta manera nosotros podemos realmente pensar en una situación que permita desbloquear cualquier intento de neutralizar la necesidad de desmantelar y de desbloquear el chavismo en Venezuela. Por eso, la síntesis de nuestro planteamiento se resume en la necesidad, en la constatación de que solamente mediante una intervención militar internacional podremos salir del régimen de Nicolás Maduro. Pero esto no es suficiente. Es importante sentar las bases de un nuevo Estado y ese nuevo Estado necesita fundamentalmente la ayuda de países como Brasil, como Colombia, pero también la ayuda, vamos a decir, de ese imperio generador en el hemisferio occidental que son los Estados Unidos. Estados Unidos podrá tener en Venezuela no un Estado lacayo, pero un Estado aliado con claridad de intereses, con claridad de objetivos que pueda realmente alinearse de lo que sea el propósito de ese imperio generador en el hemisferio occidental. Temas tan sensibles y tan delicados, por ejemplo, como el tema del efectivo, debe ser abordado. La soberanía de Venezuela sobre el territorio efectivo es absolutamente indiscutible. Y nosotros, en ese sentido, le hacemos un llamado a las empresas norteamericanas que están explotando petróleo y que van a emprender una serie de acciones en el territorio efectivo, justamente para que entiendan que ante la perspectiva de una inminente alianza entre Estados Unidos y Venezuela con un nuevo Estado venezolano, tendremos entonces la posibilidad, un nuevo marco jurídico, una nueva situación y que habrá mejores garantías que sean de beneficios para ambos países y no simplemente una relación depredadora y parasitaria, que es lo que están haciendo ahorita, lo que están haciendo estas empresas transnacionales, atrincharadas allí, simplemente amparadas por esta indefinición que hay en materia jurídica y en materia política en cuanto al reclamo del territorio efectivo. Para nosotros lo más importante es ver que solamente en la vía en que nosotros podamos establecer una relación de claridad y de transparencia con nuestro aliado, a diferencia de lo que plantea la falsa oposición. Por una parte, la falsa oposición le está sacando el cuerpo a los Estados Unidos porque ellos lo que quieren es simplemente beneficiarse de la consecuencia de esta intervención militar internacional. Nosotros, por el contrario, los repúblicos, tenemos clara conciencia de que solamente hablando con transparencia, hablando con claridad, podremos entonces establecer las bases para una relación que sea de beneficio mucho y porque además nosotros lo que le estamos pidiendo a los Estados Unidos no es otra cosa, sino la posibilidad de construir una república igual a la república norteamericana, con absoluta separación de poderes y donde los ciudadanos tengan realmente la posibilidad de darse de manera autónoma su propio gobierno.